Música Hubo algo en mi vida que se presentó como un problema Daba miedo ya que era algo desconocido Ahora no me pude imaginar mi vida sin que ese desafío hubiese aparecido Este desafío fue Santos, mi mamá con síndrome de Down Que me hace muy feliz y me enseñó fichales de cosas Nació el 15 de octubre de 2014 No fue ese día que nos enteramos de la alteración genética que tenía Aproximadamente alrededor del cuarto mes de embarazo Mi papá nos contaron de las sospechas que tenían los médicos Fue raro, porque personalmente no me cambió Solo que yo era un hermanito nuevo, no importa que características tuviera Aunque no dejaba de ser algo inesperado, que siempre vi como algo ajeno Algo que solo le pasaba a los demás Eso de tener tan cerca a un familiar así Y de repente, verlo como algo cercano, algo propio, te hacía tambalear Sí, tuve miedo Mirá cómo iba a cambiar todo Mirá las consecuencias que iba a tomar, que iba a generar Esto nos ayudó a unirnos como familia Ya que todos sentíamos más o menos lo mismo Ir a visitarlo porque una vez fue lo mejor Tan chiquito y rosado, despertada ternura Desde el primer día de su existencia, nos transforma a todos De una forma que nada antes lo había hecho Santos es el de los mejores humanos que alguien podría desear Reconciliador, brisco del momento, creativo, gracioso y sin problemas de seguir adelante Y el miedo que la situación producía tuvo que ser superado Porque Santos vio nuestras vías para cambiarlas Cambiarlas para mejor Volviendo atrás, no puedo creer cómo le tuve miedo a algo que ahora me hace tan feliz Gracias a su llegada y su persona Pude Pude entender algo que es clave saberlo Los desafíos hay que aceptarlos Porque esta aceptación te hace sentir bien A veces trae las consecuencias más felices Como el ejemplo que di O no trae las mejores Pero igual, la satisfacción que te da de haberlo aceptado es inmensa Santos se me presentó como un desafío Pero me di cuenta que muchas situaciones en mi vida llevan ese nombre Algunos son tan chiquitos que no nos damos cuenta que están Pero otros son tan grandes que dan miedo Y tendemos a tratar de ignorarlos, negarlos, evitarlos Algo imposible porque Dios los ideó y pensó para nosotros Él tiene un plan para cada uno Un plan que lleva nuestro nombre Así es como no aceptarlos nos pondría un poco tristes Ya que nos creeríamos incapaces de seguir adelante Y nos dejaría la autoestima Como dije antes Uno de los problemas que se nos presentan junto con el desafío Es el miedo Puede ser un miedo desconocido A lo inesperado O a lo desactúa como excusas frente a lo que no queremos hacer Y es algo que vamos a hacer y tratamos de ignorarlo ahorita Necesitamos salir de nuestra comunidad Donde no hay frustraciones ni desafíos ¿Y ahora qué? Ahora animate a dar el paso que necesitas dar Que tenés que dar para agradecer Animate a ser valiente Animate a buscar lo positivo Animate a enfrentarte a lo desconocido No te olvides que es algo en lo que siempre vas a ganar Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.